Iniciamos los talleres Calidad de Todos para dar a conocer a las comunidades académicas el nuevo modelo de docencia-servicio, su anexo técnico. Estamos garantizando que todos los escenarios que nos prestan este servicio de las prácticas profesionales en salud tengan las mismas condiciones y posibilidades para que los estudiantes desarrollen sus habilidades clínicas y de la salud. Define y da un lineamiento para que los programas tengan elementos para la evaluación y selección de esos escenarios de práctica. Para nosotros como educadores, como miembros de la comunidad universitaria de Colombia en el sector salud tenemos mucha ilusión de que con esta regulación podamos mejorar la calidad de nuestros servicios. Vamos a desarrollar 6 talleres, iniciamos en Bogotá el 22 de abril, luego vamos a Bucaramanga el 6 de mayo, en Cali el 13 de mayo, en Pereira el 27 de mayo, Barranquilla el 3 de junio y terminamos el 10 de junio en la ciudad de Medellín. Gracias.